Andrés David Lara Cosme Traigo color, traigo guayabo Ay cantinero, sirvame un trago Ay cantinero, sirvame un trago El padrino y el ahijado, once bebes Dame el valor, Dios mío, ¿qué hago? Dame el valor, Dios mío, ¿qué hago? Este dolor me está faltando Sufro de amor, vivo amargado Mi mujer me abandonó Porque yo no dejo el trago Sin ella y sin el licor No valgo cinco centavos Ay mi amigo el garrafán Es el me cura el guayabo Soy hombre trabrado Y cumplo con el mercado Traigo dolor, traigo guayabo Traigo dolor, traigo guayabo Joel y Malwey, el panadero parrandero Alcides Arrianda Singer, la calidad en montería Te quito oxígeno y sin salud pura vida Te quito oxígeno y sin salud pura vida Mi reina linda, yo a ti te adoro Mi reina linda, yo a ti te adoro Mi reina linda, yo a ti te adoro Si no regresas de pepe mayor Si no regresas de pepe mayor Ay amandito, fíjeme Me conociste, fue parrandeando Me conociste, fue parrandeando Y ahora me exige que deje el trago Y ahora me exige que deje el trago Si es que a mi me gusta el rock Si es que a mi me gusta el rock O en vez de chiquitito Yo creo que en vez de tetero A mi me da barrecito Ya dejemos de pelear Y vivamos sabrosito Mi negra que allá en la cama Nos arreglamos un listo Traigo un dolor Traigo un boyabo Traigo un dolor Traigo un boyabo Y esto es puro machacón music Y el sabor de Mario Pérez Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Gracias por ver el video.